Hola, esto nos gusta Linux y esto es una clave FIDO. Lleva un botón. Dentro de este dispositivo, que no es un pendrive, hay un número de serie y una clave privada que es única respecto a todos los demás dispositivos de este planeta. Tu navegador sabe cómo utilizar este aparato y si el servicio que estás utilizando lo soporta, puedes configurar la clave privada de este aparato junto a tu contraseña y utilizarlo para hacer lo que se conoce como autenticación en dos pasos. Cuando metas la contraseña, el ordenador te pedirá que metas este aparato en el puerto USB y pulses el botón. Esto disparará una baliza que le llegará al ordenador y hará que se mande la clave privada de este aparato al servicio que estás utilizando. Si la clave que se envía cuando pulsas el botón es la misma que la que previamente registraste en el servicio, considera que eres realmente tú y te deja pasar. Motivo por el cual, si tienes una clave FIDO, no puedes compartirla con nadie. De hecho, este dispositivo no es mío, me lo dieron hace años y nunca me lo pidieron de vuelta. Y no lo uso en parte por eso, y también porque como el puerto es USB-A, no podría utilizarlo fácilmente con mi móvil para cuando me pide iniciar sesión en alguna parte. Aparte, son un poquito caros y son fáciles de perder, y eso es un problema con este método de autenticación. En cambio, puede que si te enseño esto te resulte más familiar. Esto que tengo aquí es una aplicación OTP. A partir de una función matemática que toma como entrada una clave privada y la hora en la que estamos, genera un código de seis dígitos. Muchos servicios soportan OTP. Lo que hacen es ofrecerte un QR para escanear con esta aplicación, que permite que tanto el servidor como tu teléfono móvil o lo que vayas a utilizar como OTP tengan la misma clave. Cuando pongas tu contraseña en un servicio que lo soporte, te va a pedir que mires en la pantalla de tu teléfono qué número de seis dígitos estás viendo. Y si coincide con el que el servidor ve simultáneamente, significa que eres realmente tú y te deja entrar. Este es el tipo de aplicaciones del que voy a hablar ahora, porque es realmente lo que quiero que os llevéis de este vídeo. Pero en todos estos casos, lo que está ocurriendo es que se está usando un sistema de autenticación multifactor. La autenticación multifactor quiere decir que para que la página compruebe que eres tú, está usando múltiples factores, no solamente la contraseña. La contraseña es uno de los muchos factores de autenticación que se pueden utilizar en este esquema. Y se basa en algo que conoces. Si recuerdas tu contraseña, podemos confirmar que eres tú, porque recuerdas un dato compartido que me has dicho a mí. El problema es que las contraseñas son fáciles de olvidar y también son fáciles de apuntar incorrectamente y por lo tanto de que te las roben. Por lo que en un esquema multifactor se comprueban más cosas. Por ejemplo, algo que posees. Si un hacker ruso me roba la contraseña de un servicio que use con mi token FIDO, va a ser más complicado que entre a mi cuenta, porque no le basta con saber mi contraseña. Eso de por sí evidentemente es un problema, pero para poder entrar a mi cuenta tendría que también físicamente robarme este aparato. Y salvo que seas una de las 100 personas más importantes del planeta, podemos asumir con seguridad que sería raro que 4 albanocos o bares entrar en esta noche por tu puerta y te lo tratasen de robar. Con las aplicaciones OTP pasa algo parecido, te pueden robar la contraseña, pero para que puedan tener acceso de información privada también tendrían físicamente que poder robarte el móvil. Así que la única forma de poder tener acceso completo a mi cuenta sería robarme el móvil o perderlo. Ah, ya. Perderlo. Hay gente que no usa este tipo de aplicaciones porque tiene miedo de configurarlas mal. O hay gente que las usa y verdaderamente las configura mal. Llevo años utilizando este tipo de aplicaciones y aunque ha habido algún par de sustos, nunca he perdido el acceso a nada porque he intentado hacerlo de la forma más sabia. Cuando usas una aplicación OTP no basta con simplemente escanear el QR que sale en la pantalla y olvidarte. Tienes que hacer algo más. Porque como digo, los códigos de un solo uso solo van a verse en esta pantalla. Si pierdes este teléfono o lo pierdes o lo dejas caer o se te moja o lo que sea, no tienes forma de entrar a la cuenta. Y además es que no tienes porque no hay forma de recuperar el acceso en el 99% de los servicios web que tienen OTP. Casi todos los servicios que utilizan OTP cuando terminas de configurarlo en un dispositivo te ofrecen unos códigos de seguridad para recuperar contraseñas. En cada servicio es diferente, pero normalmente son códigos de 8 números o códigos de 8 letras o códigos alfanuméricos de 8 números y 8 letras. En fin, son contraseñas que puedes utilizar en caso de que se te haya olvidado el token OTP. Y esto es lo que debes descargar y poner a buen recaudo en alguna parte. Que no me entere yo que escaneas un código QR para tener un OTP y no te bajas los códigos de recuperación. Esos códigos van a ser lo único que te van a permitir recuperar el acceso a la cuenta si pierdes o te roban el teléfono móvil. Lo que significa que es esencial que los descargues y los pongas en alguna parte a salvo. Puedes imprimirlos y llevarlos en tu cartera. Puedes guardarlo en un disco duro que esté a salvo en un cajón. O puedes guardarlo como adjuntos dentro de tu password manager. Pero siempre tienes que descargar esos códigos. Hace un par de meses, por ejemplo, durante los despidos de Twitter, cuando echaron a mucha parte de la plantilla, hubo muchas cosas que se cayeron. Y una de las cosas que se cayó fue el sistema de autenticación OTP. Mucha gente cuando este sistema de login se cayó y no podía entrar a la cuenta decía, no puedo entrar en Twitter. Ah, y si hubieseis descargado los 8 códigos de seguridad que te proporciona cuando configuras OTP, podrías haber pulsado el botón no puedo entrar a mi cuenta y haber introducido uno de esos códigos para comprobar que realmente eres tú. Ahora que estamos en enero y que acaba de comenzar el año, te propongo un propósito extra. Primero, configura OTP allá donde esté disponible. Es bastante fácil, todo lo que necesitas es una aplicación en tu teléfono. FreeOTP, por ejemplo, está disponible tanto para Android como para iOS. Pero seguramente ya te suene Microsoft Authenticator o Google Authenticator, ya que muchas se han subido a este barco de aplicaciones. Configúralo en tantos servicios como puedas. Y si algunos servicios críticos que uses, como el correo, todavía no soportan OTP, considera que a lo mejor tan a salvo no está tu información. Y cuando lo montes, comprueba que estás descargando correctamente la forma de recuperar tu cuenta mediante códigos de un solo uso que puedes utilizar si pierdes o te roban el teléfono. Este es el paso que mucha gente se salta y es lo que provoca que se quede bloqueada la cuenta. Si descargas tus códigos de un solo uso, jamás te ocurrirá. Te lo digo por experiencia propia, porque alguna vez los he tenido que utilizar. Por cierto, para la gente que dice, ya, pero es que lo malo de esto es que necesitas entonces el teléfono móvil. Entiendo lo que queréis decir. De hecho, este móvil es falso. Mi móvil auténtico es con el que estoy grabando el vídeo. Pero aparte del móvil, también tengo un iPad. Y a veces estoy aquí en el ordenador y mi teléfono se está cargando en la otra habitación. Y hombre, tener que levantarte para coger el móvil para poder mirar un número de 6 dígitos no siempre es lo más cómodo del mundo. Pero existen OTPs multiplataforma. El año pasado me pasé a Bitwarden. Lo hice instalando en mi propia infraestructura una aplicación llamada Baulwarden, que es como un clon de Bitwarden hecho en Rust y mucho más ligero. Baulwarden implementa la API Premium de Bitwarden, incluyendo el sistema de autenticación en dos pasos OTP. Lo que significa que ahora tengo en mi gestor de contraseñas, usuario o contraseña y también el token OTP. Si no sabes cómo montar Baulwarden o si no te interesa usar Bitwarden Premium, también puedes utilizar Kipas XC, que también tiene soporte para este tipo de tokens. Pasarme a Baulwarden ha hecho mi vida mucho más fácil, porque ahora está en la pantalla en la que esté, puedo abrir Bitwarden, copiar el código de 6 dígitos, pegarlo y ya estoy dentro. Y todo eso en una aplicación que vive mi propia infraestructura adecuada a mis necesidades ultraparanoicas de seguridad. Esto es todo por esta semana. Espero que con este vídeo hayáis aprendido algo útil e interesante. Tened cuidado ahí fuera, porque los ciberataques van a ir en aumento, así que aseguraos de que tenéis vuestra información a salvo. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.